¿Qué mensaje nos dejarías? Pues con respecto al mundo de la mente o de las emociones, que sí, que puede parecer lo mismo que si, puede ser algo muy ambiguo, demasiado profundo, demasiado difícil, pero que en realidad es mucho más sencillo de lo que nos parece, porque no se trata de conocer a todo el mundo, sino de conocernos a nosotros mismos, es un proceso de autoconocimiento, y que ese autoconocimiento nos va a otorgar muchas satisfacciones, nos va a ser más eficientes en un proceso de felicidad, que es al fin y al cabo lo que queramos todo el mundo. Si nos conocemos lo suficientemente a nosotros mismos, si somos coherentes con lo que decimos y hacemos lo que realmente pensamos, nos va a resultar imposible dejar de ser felices. Por lo tanto, el pared que puede parecer, ya digo, ambiguo, complicado y demás, pero tiene un premio bastante grande al final, y durante, no hay que esperar al final, y el que es mucho más sencillo de lo que nos parece. Pues muchísimas gracias. De nada, encantado. Gracias. 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 Gracias.